a los muchas gracias, realmente estos datos así como lo has expresado lo vamos a también transmitir en la hoja de transmisión principal a la mesa muchas gracias por su capacidad de escuchar, de analizar a través o escuchar las varias ponencias, senatorías, y aquí tenemos un listado de intervenciones ahora de venga de ustedes, su visión, tengo cinco personas y cinco entidades ya que se han registrado, porque puede ser que a pesar de todo lo que hemos hecho algo falla, algo falta, entonces que se necesita también proponer aquí y tendríamos también pensado terminar con una locución del Padre Pacho de Luz que ha estado por los días presente acá y que está ahorita llegando además no solo por, no solo, por todo lo que representa Pacho de Luz el tema del desarrollo agrario integral en el país y ligado a esto el tema de la paz entonces pedimos ahora pedimos ahora hay otros que quieren intervenir, vamos a ver también considerando la limitación del tiempo pero ahora va a haber un grupo yo creo que allá hay todo sector que quiere discutir, allá están todo sector ok, para sentar acá, por favor acérquense allá ok Luis Alejandro Jiménez, presidente de ANUC por favor si quieren acercarse, después tenemos tres personas que no se han identificado para lectura del documento, muy corto dicen finalmente el tercero, Feliciano Valencia del Movimiento Indígena Julio Armando Fuentes, Mesa Unidad Gradia María Jiménez Chiñones a Jiménez no, pero usted María ya habló agarró toda la mesa termina agarró no, mentira, mentira, estoy bromeando sí, sí, habrá María Jiménez Chiñones Ricardo Herrera, de Aconeador Nacional Agraria señora Vida Córdoba y última intervención de los Reisales, Josefina Huffington ante el empacho de luz vamos a ver las negociaciones para ulteriores intervenciones Luis Alejandro, por favor y otra vez pensamos también hacer sintético para poder permitir eventualmente otro más, gracias muchas gracias, un cordial saludo para todos en nombre y para todas en nombre de la Asociación Nacional de Suárez Campesinos de Colombia con el deseo de contribuir al ejercicio de no cansancio quiero solamente referirme a algunos de los puntos que están en nuestro documento propuesta y que de pronto vale la pena insistirnos después de haber escuchado la relatoría de las mesas en primer lugar queremos señalar desde la luz que el postulado de que el desarrollo económico y el desarrollo social del país no se negocia con los ilegales eso no desvirtúa del hecho de que si tiene que negociarse con la sociedad civil aquí representada esa es una primera apreciación de los ilegales el segundo insistir en que los campesinos debemos ser reconocidos como sujetos de derechos y en esa circunstancia señalar dos cosas que tenemos que ser excluidos definitivamente del conflicto armado porque pertenecemos a él única y exclusivamente como sus víctimas no como los actores del mismo le estamos solicitando al gobierno nacional al congreso de la república y a toda la sociedad que asumamos en colombia como un mandato y no solo que lo asumamos sino que lo apliquemos la aplicación de los derechos de los campesinos cuya declaración ha hecho recientemente la organización de las naciones unidas a nivel mundial decimos que el desarrollo debe partir del reconocimiento del ser humano como actor fundamental y que se debe enfocar para el caso de los campesinos sobre los dos elementos fundamentales la calidad de vida el crecimiento social, económico, cultural y político de los campesinos no hay duda que en Colombia existe realmente la economía campesina que somos pertenecemos al mismo sector agropecuario pertenecemos a la misma ruralidad pero tenemos diferencias grandes por lo tanto debe reconocerse este sector no solo como un sector social vulnerable y todo sino como un sector económico que también aporta al desarrollo nacional al hablar del tema de tierras queremos simplemente decir que ratificamos lo dicho por las relatorías y agregamos un par de cosas que nos parece necesario hacer primero que en medio de las múltiples diferencias del mismo juego de intereses que no podemos ocultar aquí en Colombia hay campo para todos por esa razón lo primero que decimos es necesitamos la tierra para los campesinos que la trabajamos pero en segunda instancia decir que aquí también caben los esguerrilleros que aquí también caben los esparamilitares que aquí caben los ganaderos de Fedegán los agricultores de la SAC siempre y cuando nos sentemos a conversar y a hacer los acuerdos que ello implique como sociedad civilizada tenemos la capacidad para concertar cosas y aquí estamos en pensar por esa razón los desplazados los reinsertados también son parte de este paquete que no podemos olvidar queremos señalar que disentimos de la apreciación en el sentido que la aplicación de la ley de restitución de tierras es una forma de hacer redistribución esa es una apreciación un tanto equivocada por cuanto con esta ley lo único que se busca es devolvernos a los campesinos la tierra que nos fue arrebatada por la fuerza por la violencia de las armas por la compra de grandes latifundios y que nos fueron expulsando poco a poco hoy lo que se busca es devolverle al campesino a la tierra que le fue quitada más no es un programa de redistribución de tierras al hablar del enfoque territorial queremos llamar la atención en un aspecto que ya tiene antecedentes en Colombia y es que podría prestarse para entender eso como un sistema de descentralización en el que solo le transfieren a las regiones responsabilidades pero no recursos en consecuencia el modelo como tal una vez se vaya a implementar tendrá que buscar el equilibrio entre estas dos situaciones y aquí hay que insistir mucho en la necesidad de que ese desarrollo con enfoque territorial planeado desde abajo active y haga obligatoria el funcionamiento de los consejos municipales de desarrollo rural de los consejos departamentales que se establezca el consejo nacional de desarrollo rural con la amplia participación de todos los sectores campesinos indígenas afrocolombianos y demás necesitamos que en esa instancia nacional podamos opinar y ayudar a construir las políticas para que se apliquen regionalmente no se ha hecho mención a la necesidad de que el fondo agropecuario de garantías cubra al 100% los créditos que requerimos los campesinos para la actividad productiva de nada nos sirve tener el 80% cubierto por el FAC si no tenemos el otro 20% y eso obstaculiza y cierra las posibilidades de acceso al crédito los campesinos en Colombia según el informe de las Naciones Unidas somos la tercera parte todavía pese a la adversidad somos la tercera parte de la población colombiana y eso nos da derecho a plantear que en las corporaciones públicas donde se toman las decisiones del Estado en el municipio en el departamento y en la nación haya legítimamente la representación campesinos por derecho propio por eso planteamos la creación de una circunscripción especial para que todas las corporaciones públicas en Colombia haya una representación fija de los campesinos colombianos consideramos que la formalización de los acuerdos debe partir de un cese inmediato al conflicto armado de un cese inmediato al reclutamiento de nuestros jóvenes campesinos que son llevados por la fuerza a distintas a distintas filas para fomentar la guerra necesitamos insistir en la eliminación del servicio militar obligatorio que lo único que hace es trasladar campesinos a las ciudades y fomentar el vencimiento del campo colombiano como hoy lo estamos viviendo finalmente decir que todos los acuerdos que se logren requerirán porque muchos de ellos como lo estamos planteando acá implican modificación a nuestra constitución política que proponemos y asumimos el compromiso con la UNI con la mesa agraria con todo el mundo de que promovamos unas constituyentes para llegar a una asamblea nacional constituyente que valide todos los acuerdos que se den y que partamos que partamos entonces compañeras y compañeros por la realización del segundo congreso nacional agrario en Colombia que nos permita avanzar después de este foro que hoy termina dar los pasos siguientes para continuar este proceso muchísimas gracias a todos muy bien entonces tenemos